Aunque no tengo las cosas, que más anhelo, tú me has dado más de lo que merezco. Has sacado mi alma del pozo, me has vibrado de abierto el infierno, y por eso, Señor, yo te ofrezco mi vida y mi corazón. Gracias a Dios, en tu mano de bendición, has saciado mi alma del pozo, por saber que tan maravilloso es vivir junto a ti, mi protector. Quiero, Señor, para que las gracias por todo, aunque a veces parece que no estás conmigo, cuando lucho contra el enemigo, tú has sido mi pronto refugio, en mis luchas, me has dado el triunfo, y por eso, Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón. Gracias a Dios, en tu mano de bendición, has saciado mi alma del pozo, Sabes que tan maravilloso es vivir junto a ti, mi protector. Amén. 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 Amén.